Muy buenos días, yo me llamo Adela Rodríguez, pertenezco a la asociación de azúcar guamo. Hace ocho años empecé a tejer tejiendo, ahí después aprendí a coser y hago diferentes clases de cosas en la asociación. A mí me enseñó mi mamá, mi mamá me enseñó a tejer, ahí después mi mamá me enseñó a coserlos, mi mamá después me mandaba a los pueblos a vender los sombreros, entonces de ahí salió que yo vivía ese arte. Quiero invitar el 23 de junio para que nos hagan el gasto y nos apoyen en las cosas artesanas de La Palma, que lo hacemos con mucho amor y lo hacemos con mucho cariño.